Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Ven, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Coriquíame, Pedro. Ven, Espíritu, ven y lléname. Gracias por ver el video.